¡Suscríbete al canal! Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso Así que, si se te pasa un video, no te preocupes Puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos Pero los estaré subiendo así poco a poco Y pues ya, si esto lo ves, no sé Dentro de un mes o no sé, algún tiempo así Este pues ya los podrás ver a todos ahí Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Hola mis hermosos, y bueno pues Hoy vengo con mis gatitos LPS de pelo corto Voy a hacer este video en dos partes Porque tengo varios Así que bueno, pues vamos a empezar Y voy a empezar con este Vean, tengo este que es así como rosita Y tiene sus ojos azules con estrellas Y vean, este tiene pestañitas Y de hecho tiene sus orejas Con un rosita como más, un poquito más fuerte Que lo que es el resto del cuerpecito Y sus patitas también Sus manitas Bueno, las manitas Porque de hecho las partes de atrás No, no solamente estos So cute Y bueno, también tengo este Que se supone son de pelo corto Pero bueno, este tiene como un tipo chonguito ahí Y bueno, es blanco Y tiene detalles en rosa Por ejemplo aquí En las orejas En la nariz Las patitas Y tiene sus ojos en verde Con un poquito de blanco Y rosa Este está bien bonito Este es uno de mis favoritos De todos los que tengo Me gusta mucho Y tengo este Que este es así como un color Así como beige Tiene sus ojos en este Como azul aqua Azul oscuro Y tiene como unos puntitos Aquí en la cabeza Y en toda la parte detrás del cuerpo Como manchitas Este es súper lindo Y tengo este otro Y bueno, pues este es así Este es así como manchadito Negro con Con naranjita Sus ojos son en azul Y está muy padre Vean este Es así Very cute Y tengo este otro Que este es muy similar A este En cuanto a los colores Pero si ven Tiene las manchas diferentes Este tiene los ojos azules Este las tiene verdes Y este tiene las patitas Hacia abajo Las dos Y este tiene una patita levantada Entonces si son diferentes Aunque son muy similares En cuanto al estilo Y este tiene como La parte de abajo Más pintada Este si ven Tiene como más blanco En la parte de abajo Pero este está bien bonito Este me encanta Y ahora vamos con este Y bueno Este es así como grisecito Y tiene así como Es como un tabby Tiene sus ojos Como en azul bajito Como con un color Así como menta Y me encanta que Vean Tiene una oreja gris Y tiene una Como florecita En la parte de enfrente Si lo vemos por acá Tiene como una florecita Este se me hace precioso Es uno de mis Otro de mis favoritos Y tengo este Vean este Este realmente Debe de tener El chonguito Así como aquel Pero este bueno Se lo cortaron Pero bueno No importa Si lo encontré Y aún lo compré Porque este no lo tenía Entonces bueno Pues aún así Me lo traje Este tiene sus ojitos En azul Tiene rosita Y blanco En sus ojos Y vean Este tiene así como Más como blanquito Todo acá La cola Y la parte de arriba De la cabeza En ese color Como amarillito Super cute Y ahora vamos Y ahora vamos Con este Que este es así Como un color Así como naranjita Tipo como Triguito Vean Tiene sus ojos verdes Pero es un verde Así como verde Limón Muy bonito Y tiene su patita Levantada Este está Muy muy bonito Entonces bueno Pues es este Es así So cute Y tengo también Este Y este Como ven Tiene sus ojos En Así como de Halloween Tiene como unas lunas Tiene un poquito de daño aquí Pero igual este No lo he podido conseguir En otra parte Y lo conseguí así Entonces dije Bueno pues igual lo compro Entonces pues sí Pero sí Este está como más cadeca Tiene sus ojos En En morado Y tiene un ojo Con esta como Como manchita En amarillo Al igual que su cola Y sus patitas Este está muy bonito Este me encanta Porque es como tipo Como de Halloween Y vamos con el último De este video Y va a ser este Y vean Este es un gris Tiene la parte de abajo Toda en blanco La Carla tiene como Pintado como un poquito Blanco también No tan marcado como esto Pero también en blanco Pues está padre Este está como muy diferente Y tiene sus ojos En este color Muy diferente Normalmente los LPS No tienen los ojos Este No hay muchos Con ese color de ojos Y me gusta mucho Está padre Entonces sí Estos son mis LPS Short hairs De este video En otro video Siguiente Les estaré mostrando Todos los demás Que tengo Y bueno De estos Mi favorito Definitivamente Es este Me encanta Creo que está Súper bonito Y pues déjenme saber Ustedes Cuál es su favorito De estos Y bueno Mis hermosos Eso fue mi colección De LPS De esta ocasión Obviamente no es toda Mi colección Es nada más De este tipo De animal Y ya les dije yo En el video Cuál fue mi favorito De esta sección Déjenme saber Ustedes cuál fue su favorito Y déjenme saber Qué animal Quieren ver próximamente En los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos